Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace 25 años No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace 25 años Y yo si existía Sin existir todavía Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace 25 años No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace 25 años Y yo si existía Y yo si existía Sin existir todavía Sin existir todavía Su busy S angustán Gracias por ver el video Gracias por ver el video